Cada día que pasa me estoy muriendo Por saber dónde estás Siempre que me pregunto cuál fue el motivo No lo sé, qué más da Si yo lo que quiero es verte Y muy junto a mí tenerte El vino me está matando sin tu cariño No sé qué hacer Si yo lo que quiero es verte Y muy junto a mí tenerte El vino me está matando sin tu cariño No sé qué hacer Vuelve, por favor te lo pido Vuelve, no me eches al olvido Vuelve, que el destino me está golpeando sin piedad Vuelve, por favor te lo pido Vuelve, que sin ti estoy perdido Vuelve, que la casa he quedado sola yo en el bar Y por lo que más quieras Vuelve, que no ves que no puedo vivir sin ti Cada día que pasa me estoy muriendo Por saber, por saber dónde estás Siempre que me pregunto cuál fue el motivo No lo sé, qué más da Si yo lo que quiero es verte Si yo lo que quiero es verte Y muy junto a mí tenerte El vino me está matando sin tu cariño No sé qué hacer Si yo lo que quiero es verte Y muy junto a mí tenerte El vino me está matando sin tu cariño No sé qué hacer Vuelve, por favor te lo pido Vuelve, no me eches al olvido Vuelve, que el destino me está golpeando sin piedad Vuelve, por favor te lo pido Vuelve, que sin ti estoy perdido Vuelve, que la casa he quedado sola yo en el bar Vuelve, que la casa he quedado sola yo en el bar Vuelve, que la casa he quedado sola yo en el bar Diciendo que te abandoné por irme con otra Que mi amor se acabó, que te dejé sin decirte adiós Si te amo, te extraño Y preferí alejarme de ti para que seas feliz Queriendote yo me marché Queriendote, amándote yo sufriré Amándote No digas que yo te engañe porque no es verdad Tú sabes que me enterrará Queriendote Amándote yo sufriré Música ¿Qué es diciendo que te abandoné por irme con otra? Música Que mi amor se acabó, que mi amor se acabó Que mi amor se acabó, que te dejé sin decirte adiós Si te amo Si te amo, te extraño Y preferí alejarme de ti para que seas feliz Queriendote Queriendote yo me marché Queriendote Amándote yo sufriré Amándote No me digas que te engañe porque no es verdad Amándote yo sufriré Tú sabes que me enterrará Queriendote Queriendote Música 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 Cucumbia Otra vez tan solo, rodeado de recuerdos Sin saber el día que volverás Tengo la esperanza de verme allí en tus ojos Y nos separarmos nunca más Y aunque no quisiera me pongo a llorar Triste aquí en la casa porque tú no estás Ya ni mi guitarra quisiera tocar Por ir que te recuerdo más Tú eres mi alegría, mi razón de ser Se me va la vida no poderte ver Cómo ser tristeza si no estás aquí Y me quisiera morir sin ti Con sufrimiento Amorcillo Otra vez tan solo Rodeado de recuerdos Sin saber el día que volverás Tengo la esperanza De verme allí en tus ojos Y nos separarmos nunca más Y aunque no quisiera me pongo a llorar Triste aquí en la casa porque tú no estás Ya ni mi guitarra quisiera tocar Por ir que te recuerdo más Tú eres mi alegría, mi razón de ser Se me va la vida no poderte ver Todo es el tristeza si no estás aquí Y me quisiera morir sin ti Tú eres mi alegría, mi corazón de mí Y me quisiera morir sin ti Y me quisiera morir sin ti Y me quisiera morir sin ti Y me quiera morir sin ti Y me quiera morir sin ti Y me quieres caer Y me quiera morir sin ti Laura tú eres la chica de quien vivo enamorado Y mientras dejo vida seguiré por ti llorando ¿Cuándo será ese día en que otra vez tendré tus labios? Como la noche aquella que estuviste aquí en mis brazos Laura añoro nuestro encuentro, yo sé que estás sufriendo ¿Por qué me estás queriendo? Y yo tan solo, sin ti muriendo Mi bella Laura, añoro nuestro encuentro Laura, yo sé que estás sufriendo ¿Por qué me estás queriendo? Y yo tan solo, sin ti muriendo ¿Por qué me estás queriendo? Y yo tan solo, sin ti muriendo Si estás arrepentida de brindarme tu cariño Hazlo cuando te diga que de ti ya me he olvidado Laura, añoro nuestro encuentro Laura, yo sé que estás sufriendo Laura, ¿por qué me estás queriendo? Y yo tan solo, sin ti muriendo Mi bella Laura, añoro nuestro encuentro Laura, yo sé que estás sufriendo Laura, ¿por qué me estás queriendo? Y yo tan solo, sin ti muriendo Mi bella Laura, ¿por qué me estás queriendo? Y yo tan solo, sin ti muriendo Mi bella Laura Laura, yo te quiero Laura, mi lucero Laura, yo te extraño Laura, eres un sueño Mi bella Laura Laura, yo te quiero Laura, mi lucero Laura, yo te extraño Laura, eres un sueño Mi bella Laura Cumbia romántica ¿Qué andas diciendo de mí? ¿Qué fui yo quien te partí? En dos el alma Hoy que puede importar ¿Quién fue el que pagó mal? Si ya no hay nada No te guardo rencor Más no quiero el amor Que ayer me dabas Yo te quiero olvidar Y no puedo arrancar de mí Tu mirada Si aún te amo Si aún te quiero Dejaré que se caigan con hojas en verano De sus bellos momentos Si aún te amo Si aún te extraño Preferible este adiós Que seguir con tu amor Que me hace daño ¿Qué andas diciendo de mí? Que fui yo quien te partí En dos el alma Hoy que puede importar ¿Quién fue el que pagó mal? Si ya no hay nada No te guardo rencor No te guardo rencor Más no quiero el amor Dios que seguir con tu amor Que me hace daño No te guardo rencor No te guardo rencor No te guardo rencor Amor Amigos no insistan que vuelva a cantar como antes Aquellas canciones que un día me hicieron feliz Les pido respete en lo que ahora me duele y me hiere Yo no soy de hierro y me cuesta arrancarla de mi Quisiera no haberla tenido jamás en mis brazos Quisiera no haberla entregado en un beso mi amor No fue mi intención lastimar para nada a esa niña Yo siempre le di sin medida de mi lo mejor No lloraré por ese amor que se ha marchado Ni buscaré consolación en otros brazos No lloraré ni esperaré vuelva a mi lado Si no es así que sea feliz No lloraré pues me ha olvidado Música Quisiera no haberla tenido jamás en mis brazos Quisiera no haberla entregado en un beso mi amor No fue mi intención lastimar para nada a esa niña Yo siempre le di sin medida de mi lo mejor No lloraré por ese amor que se ha marchado No lloraré por ese amor que se ha marchado Y buscaré consolación en otros brazos No lloraré ni esperaré vuelva a mi lado Si no es así que sea feliz No lloraré pues me ha olvidado No lloraré por ese amor 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 Vamos a mi cumbia No lloraré por ese amor No lloraré por ese amor Vuelve corazoncito No me hagas sufrir más Porque si no regresas Porque si no regresas Mi vida ya no quiero vivir más Vuelve corazoncito Dame otra oportunidad Vuelve que yo te quiero De veras nunca te arrepentirás Ay, 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 chiquita ¿Dónde estás? No sé si volveré A mirarte otra vez Mi corazón se parte En mil pedazos No sé si aquí no estás Pero qué voy a hacer No me puedes querer Tengo el presentimiento Que te he perdido Y no volverás Vuelve corazoncito No me hagas sufrir más No me hagas sufrir más Porque si no regresas Mi vida ya no quiero vivir más Vuelve corazoncito Dame otra oportunidad Vuelve que yo te quiero De veras nunca te arrepentirás No me hagas sufrir más No me hagas sufrir más Quiero que tú creas que hay dolor dentro de mi corazón Por tu cruel engaño No quiero que me tengas compasión Y me traigas de tu amor lo que te ha sobrado La vida me ha enseñado a perdonar A olvidar y desechar lo que me ha hecho daño Que el mundo no dejará de girar Si alguien no me supo amar Y a ti te he olvidado No sé por qué imaginas que te lloro Que te amo, que te extraño Si tú fuiste la que un día me juraste Ibas a amarme para siempre Mas yo nunca te creí Aunque andabas junto a mi más pegada que una hiedra Y así pude descubrir que en lugar de corazón Solo tienes una piedra Corazón de piedra No conoces el amor, solo te condenas Corazón de piedra Si hasta te burlas de Dios, mi alma que se espera Corazón de piedra Tú que sabes del dolor, que sabes de pena Corazón de piedra Tú no tienes corazón Solo tienes una piedra Y esto va para la familia Télez Allí en Puebla de Robin Revilla No sé por qué imaginas que te lloro Que te amo, que te extraño Si tú fuiste la que un día me juraste Ibas a amarme para siempre Y así pude descubrir que en lugar de corazón Solo tienes una piedra Solo tienes una piedra Corazón de piedra Corazón de piedra No conoces el amor, solo te condenas Corazón de piedra Si hasta te burlas de Dios, mi alma que se espera Corazón de piedra Tú que sabes del dolor, que sabes de pena Corazón de piedra Tú no tienes corazón Solo tienes una piedra Corazón de piedra De corazón Para todas las quinceañeras del mundo ¡Jeje! Quinceañera Cultivada con amor Quinceañera De capullo a linda flor Quinceañera Y en tu pecho la ilusión Quinceañera Te encuentran un gran amor Que nunca te falte nada Y que siempre estés contenta Que la vida te sonría cada día más y más Quinceañera 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 Que bonita tú te ves Quinceañera Quinceañera De la cabeza a los pies Quinceañera Quinceañera No dejes de sonreír Quinceañera Quinceañera Que la vida hay que vivir O sea mi cumbia Quinceañera ¡Quinceañera! Quinceañera Que por siempre seas feliz, quinceañera Y que puedas concebir, quinceañera Lo mejor en tu existir Que nunca te falte nada Y que siempre estés contenta Que la vida te sonría cada día más y más Quinceañera, quinceañera Que bonita tú te ves Quinceañera, quinceañera De la cabeza a los pies Quinceañera, quinceañera No dejes de sonreír Quinceañera, quinceañera Que la vida hay que vivir Mi madre dice que por ser negrito Debo pescarme a una güera rubia Pa' mejorar la raza mi hijito Con una gringa grande y bonita Y así me fui pa'l otro lado Sin un papel como un mojado Me conquisté a una rubia grande De ojos azules, válgame Dios Pero que chasco me llevé En plena luna de miel Sin la peluca ni pupilentes No era la gringa que yo soñé Pero mis hijos son rubiecitos De ojos azules, dígame usted Epojado y corneado Tan solo por mejorar Pero el sueño de mi madre Por fin lo hice realidad Epojado y corneado Tan solo por mejorar Pero el sueño de mi madre Por fin lo hice realidad Mi madre dice que por ser negrito Debo buscarme a una güera rubia Pa' mejorar la raza mi hijito Con una gringa grande y bonita Y así me fui pa'l otro lado Sin un papel como un mojado Me conquisté a una rubia grande De ojos azules, válgame Dios Pero que chasco me llevé En plena luna de miel Sin la peluca ni pupilentes No era la gringa que yo soñé Pero mis hijos son rubiecitos De ojos azules, dígame usted Mojado y corneado Tan solo por mejorar Pero el sueño de mi madre Por fin lo hice realidad Mojado y corneado Tan solo por mejorar Pero el sueño de mi madre Por fin lo hice realidad No es verdad No es verdad No es verdad No es mi barrio Ok lo hermosa No es verdad No es verdad No es verdad No es verdad Pero eso es verdad No es verdad Y solo por ver Ya no vamos a para abrir Y soluciones En verdad A ver Gracias por ver el video.